Este tema en donde las personas que deambulan pues buscan espacios para vivir, le traemos información a usted que en los camellones ya se estaban llegando a quedar, ponían sus casas y dejaban bastante suciedad en los camellones principales de la ciudad, no nada más en esta zona que es un poco más alejada. La ciudadanía exhorta a las autoridades que bueno que hagan algo con estas personas, sin embargo hay que recordar que no hay un programa ni estatal ni municipal para poder hacer algo con las personas que deambulan en la calle, en la canalización cuando se limpió salieron muchas personas que viven en las calles a buscar algunos otros espacios y se dispersaron por la zona centro, los puede ver hasta en la zona río y aquí en la zona este pues bueno mucho más y más constante, este tipo de casitas improvisadas a lo largo de la ciudad se están haciendo cada vez más presente y pues bueno las administraciones ya van para afuera, habrá que ver si los candidatos a los diversos puestos políticos tienen alguna iniciativa porque si bien hay una contabilidad de alrededor mil personas que viven aún en la canalización, años atrás se tenía una contabilidad de tres mil personas, no se tiene registro ni quiénes son, dónde están y pues bueno a lo largo de la ciudad podemos ver estas casas improvisadas 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 improvisadas